Hola a todos. En este vídeo de nutrición y salud, hablaremos sobre los alimentos ricos en hierro para combatir la anemia. La anemia es una condición en la que no hay suficientes glóbulos rojos saludables en la sangre para transportar oxígeno a los órganos del cuerpo. Una de las causas más comunes de la anemia es la deficiencia de hierro, por lo que es importante incluir alimentos ricos en hierro en tu dieta. Aquí están 5 alimentos que pueden ayudar a combatir la anemia. Número 1. Espinacas. La espinaca es rica en hierro, además de ser una excelente fuente de ácido fólico y vitamina C, lo que ayuda a mejorar la absorción de hierro. Agrega espinacas frescas a tus ensaladas o cocínalas como guarnición para obtener los beneficios. Número 2. Carne roja. La carne roja es una excelente fuente de hierro gime, que es más fácil de absorber para el cuerpo que el hierro no gime que se encuentra en los alimentos vegetales. La carne de res, el cerdo y el cordero son excelentes opciones para obtener hierro. Gracias por estar aquí viendo mi contenido. Antes de continuar, si les gusta lo que ven y quieren apoyar nuestro trabajo, por favor dejen su like en este vídeo. Además, si aún no están suscritos, les invito a que se unan a nuestra comunidad y se suscriban al canal. No se olviden de activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los nuevos vídeos. Gracias por su apoyo. Número 3. Lentejas. Las lentejas son una excelente fuente de hierro no gime, que es más difícil de absorber que el hierro gime pero aún así es una buena fuente de este mineral. Además, las lentejas también son ricas en fibra y proteínas, lo que las hace una opción saludable y saciante. Número 4. Almendras. Las almendras son ricas en hierro, además de ser una excelente fuente de proteínas y grasas saludables. Agrega almendras a tu ensalada, cómelas como un snack o agrégales a tus batidos de proteínas para obtener más hierro. Número 5. Hígado. El hígado es una de las mejores fuentes de hierro gime, además de ser una excelente fuente de vitamina y otros nutrientes importantes. Agrega hígado de res, pollo o cerdo a tus comidas para obtener los beneficios. Estos son sólo algunos de los alimentos ricos en hierro que pueden ayudar a combatir la anemia. Recuerda que es importante incluir una variedad de alimentos ricos en hierro en tu dieta para asegurarte de obtener suficiente hierro y prevenir la deficiencia de hierro y la anemia. Gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo.